El fallo es nulo y absurdo. Nulo porque, previo a ello, otro tribunal debió haberse pronunciado sobre las recusaciones respecto de todos los miembros de la Sala 1 de esta Cámara que interpuso la Autoridad Federal. La Autoridad Federal tiene una personería y una legitimación procesal autónoma respecto al Estado. Sin embargo, con un proceder totalmente fuera de los cánones procesales, pues nadie es juez y parte en la misma causa, ellos resolvieron su propia recusación, los de la Sala 1 de la Cámara Civil y Comercial Federal, diciendo que como ya se había agotado esto porque el Estado había recusado y esas recusaciones habían sido desestimadas, entonces no tenía sentido ningún otro procedimiento sino desestimar la recusación. Bueno, esto realmente sorprende, obviamente es causal de un mal obrar jurisdiccional que podríamos llamar un prevaricato, que además se prolonga como veremos en la decisión que tomaron sobre la cautelar, pero ya de por sí esta sola circunstancia es suficiente para tumbar la resolución dictada por sí, antes sí y minutos después de haber desestimado las recusaciones dirigidas contra él. Evidentemente la Cámara se ha sentido autorizada a revocar el fallo de la Corte Suprema sobre este tema, la medida cautelar, que dictara el 22 de mayo de este año, donde fijó la caducidad inexorablemente para el 7 de diciembre de este año. El plazo de un año correrá a partir del momento que exista sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión. Esto significa que cuando el expediente haya, de fondo, haya agotado primera instancia, Cámara de Apelación y Corte Suprema, recién después de ese pronunciamiento, que puede ser dentro de 3 o 4 años, va a correr el plazo de un año para desinvertir. Y esto se corresponde puntualmente, y hay que señalarlo, con lo que había manifestado el CEO del Grupo Clarín, el señor Mañeto, cuando estableció que el tiempo iba a jugar a favor de ellos, y que cuando llegara el momento de resolverse esto, podría haber otra ley y otro gobierno. De modo que, evidentemente, se ha hecho un fallo a la medida del dictado del dirigente del Grupo Empresario Monopólico y Hegemónico, y la justicia se muestra así sumisa, doblegada y obediente a los dictados de este mandamás, que se siente por sobre la República Argentina. Creo que una vez que se inicia una causa, la conducta decorosa de un juez, recordemos que dos de sus pares, los doctores Guarinone y Antelo, que estaban en la misma situación de haber participado de ese seminario de ser tal, tuvieron la delicadeza de excusarse de intervenir, invocando razones graves de índole de coro y moral. Bueno, por lo visto, no es la misma sensibilidad la de uno y otro juez.